Este video va a estar guapo, ¿eh? ¿Estamos ya grabando? Sí. ¿Vamos a dar la noticia, no? Bueno, un momentito que tengo que pararme allí. No quiero grabar, ¿cómo se hace? No se puede. No se puede. Bueno, veis este avión, este es el que me va a llevar a Lima, Perú. No, este mismo, este mismo. Bueno, pues desde aquí os vamos a traer una noticia que ha saltado el Rocío Flores, que la ha respondido a Jorge Javier Vázquez. Sabéis que Jorge Javier Vázquez le escribió una carta a Rocío Flores, animándola a que dejara el programa para que pudiera vivir más tranquila, todo eso, ¿está? Bueno, pues unos compañeros, bueno, unos compañeros, unos periodistas, le han preguntado también a Rocío Flores qué opina sobre ese tema y ella le ha respondido. Ahora os voy a dejar con el audio y ahora ya me monto el avión, pero bueno, le ha respondido Rocío Flores y de qué manera le ha respondido. El zasca que le ha metido ha sido monumental, ha sido monumental. Os dejo con las declaraciones de Rocío Flores. Bueno, también te quiero preguntar, no sé si has leído la carta de Jorge Javier Vázquez. ¿Te recomienda que dejes la tele? Se cree el ladrón que son todos de su condición. O sea que no la vas a dejar. Tengo la suerte de trabajar en un programa donde predomina el respeto y la educación y es un programa serio, no como el suyo. Y no tengo nada más que decirte. Es una lástima, la verdad, que un presentador estrella de la cadena pierda su tiempo en dedicarme a artículos. No sabía yo que era tan importante para él, pero bueno, cada uno... Te aconseja en un talent musical de la cadena San Sebastián de los Reyes. Claro. Te quedes cantando. Te voy a decir yo lo que le aconsejo a él. ¿Por qué no? Dilo, dilo. No, ¿pa' qué? Perú. Chao. La Estuvia. La Estuvia. La Estuvia. El